¡Soy Steve con Maggie! ¡Soy Steve con Maggie en español! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a la fiesta de Halloween de Steve y Maggie! ¿Qué? Oye Maggie, ¿dónde están los fantasmas, las brujas y los monstruos? ¡Tenemos que buscarlos! ¡Sí! ¿Pero dónde? ¡Sigue el mapa! ¡Sí! ¿Pero cómo? ¡Tonto Steve! ¡Abra cadáver! ¡Estamos navegando! ¡Vamos niños y niñas! ¡Busquemos aventuras! Oigan, hay que zarpar a la primera isla. Se parece un poco a... ¡Hora de partir! ¡Buena idea Maggie! ¡Somos piratas! Baile de pirata por Halloween Baile de pirata por Halloween Baile de pirata por Halloween ¡Tengamos una fiesta! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Tengamos una fiesta! ¡Sí! ¡Tierra la vista! ¡Genial! ¡Velas arriba y ancla abajo! ¡Sí! ¡Hey, hey! ¡Oh, ok! Bien, ¿qué vive en esta isla? Vamos a descubrirlo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay algo por aquí? ¡No se asusten niños y niñas! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Y díganme si pueden ver algo! ¿Qué? ¡No! ¡No hay nada allí! ¿Qué? ¡No! ¡Allí tampoco hay nada! ¿Sí hay? ¡Oh, ok! Voy a mirar hacia allá. ¡Oh, oh, oh! ¡Un esqueleto! ¡Ajá! ¡Puedo ver a un esqueleto en la isla esqueleto! ¡Hay un esqueleto por aquí! ¡Hay un esqueleto por allá! ¡Hay por todo el lugar! ¡Esta es la isla esqueleto! ¡Todos a bordo de mi barco a festejar! ¡Sí! ¿Qué? ¡Hey! ¿Dónde están los esqueletos? ¡Ajá! ¡Quieren jugar al escondite! ¡Oh, será divertido! ¡Vamos! ¡Iré a encontrarlos! ¡Hey, niños y niñas! ¿Pueden ver algún esqueleto por aquí? ¡Oh, oh! ¡Creo que yo sí! ¡Miremos bajo el sombrero! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sube al barco pirata! ¡Bien! ¡Busquemos más esqueletos! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! ¡Hay un esqueleto escondido en el árbol! ¿No es así? ¡Oye, te encontré! ¡Baja ya! ¡Oye, baja! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Mi pierna! ¡Esto es tuyo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sube a mi barco pirata! ¡Oh! ¡Y tú! ¡El de detrás del árbol! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Busquemos más esqueletos! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Encontremos más esqueletos! ¡No! ¡No! ¡Eso me hizo saltar! ¡Pero hay un esqueleto en la caja! ¿No es así? ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! 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 ¡Te encontré! ¡Ahora ve al barco pirata! ¡Oh! ¡Y tú! ¡Allá arriba! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Y hay otro más! ¡Vamos! ¡Ve a bordo del barco pirata! ¡Oigan! ¿Cuántos esqueletos hemos encontrado? ¡Contémoslos! ¡Vamos! ¡Sí! Uno y dos esqueletos de Halloween Tres y cuatro esqueletos de Halloween Cinco y seis esqueletos de Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Súbeme, Steve! ¡Los esqueletos están a bordo! ¡Genial! ¡Bien! ¿A dónde iremos, Maggie? ¡Sigue el mapa! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Parece una isla aterradora! ¿No es así? ¡Hey! ¡Se parece un poco a... ¡Es la hora de partir! ¡Muy bien, Capitana Maggie! ¡Oigan, niños y niñas! ¡Vamos! ¡Bailemos como esqueletos! Baile de esqueleto por Halloween Baile de esqueleto por Halloween ¡Tengamos una fiesta! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Tengamos una fiesta! ¡Sí! ¡Cierra la vista! ¡Genial! ¡Velas arriba y ancla abajo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, deben estar atentos ¡Oh! ¡Hay un caldero! ¡Y una escoba! ¡Entonces, qué vive aquí, niños y niñas! ¡Tienen razón! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una bruja! ¡Sí! Puedo ver a una bruja Es la isla de las brujas Hay una bruja por aquí Hay una bruja por allá Hay por todo el lugar Es la isla de las brujas Todos a bordo de mi barco A festejar ¡Oye! Así que las brujas Quieren jugar a las traes ¿Ah? ¡Oh! ¡Hey! ¡Bien! Ok, ahora vayan al barco pirata Oigan, ¿a cuántas brujas atrapamos? ¡Contémoslas! ¡Vamos! ¡Una y dos! ¡Brujas de Halloween! ¡Tres y cuatro! ¡Brujas de Halloween! ¡Cinco y seis! ¡Brujas de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Las brujas están a bordo! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¿A dónde vamos ahora, Maggie? ¡Averigüémoslo! ¡Abracadabra! ¡Oh! Creo que ya sé lo que vive en esta isla ¡Miren! Tiene la forma exacta de un... ¡Vamos! ¡Maggie! ¡Hacia la siguiente isla! Ok, Capitana Maggie Oigan, niños y niñas ¡Vamos! ¡Bailemos como brujas! ¡Hasta llegar a la próxima isla! ¡Sí! Baile de brujas por Halloween Baile de brujas por Halloween Baile de brujas por Halloween ¡Tengamos una fiesta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es Halloween! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es Halloween! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es Halloween! ¡Tengamos una fiesta! ¡Sí! ¡Tierra a la vista! ¡Genial! ¡Velas arriba y ancla abajo! ¡Sí! ¡Hey! Oigan, averigüemos ¿Qué vive en esta isla? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! ¡Bien, niños y niñas! ¿Qué vive en esta isla? ¡Sí! ¡Fantosmos! ¡Pero no puedo ver a ninguno! ¿Y ustedes? ¡Oh! ¡Miren! Puedo ver a un fantasma Esta es la isla fantasma Hay un fantasma por aquí Hay un fantasma por allá Hay por todo el lugar Es la isla fantasma Todos a bordo de mi barco ¡A festejar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué están haciendo esos fantasmas? ¡Quieren jugar a la gallinita ciega! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ok! ¿En dónde están? ¡Oh, Steve! ¡Atrápalos! ¡No me atraparán! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡¿En dónde están? ¡Tonto, Steve! ¡Ajá! Oigo un fantasma ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Estoy más cerca! ¡Estoy más cerca! ¡Atrápame! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Te tengo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No es un fantasma! ¡Es un árbol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay un fantasma! ¡Y está! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Estoy más cerca! ¡Tú! ¡No puedo atrapar a ninguno de ellos, ¿verdad? ¡No! ¡Porque son fantasmas! ¡Oh! ¡Qué tonto fui! ¡Te engañé! ¡Oh, Maggie! ¡Eres una pajarita traviesa! ¡Fantasmas! ¡Suban ya! ¡Sí! ¡Sí! Uno y dos fantasmas de Halloween Tres y cuatro fantasmas de Halloween Cinco y seis fantasmas de Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Miren todos! Los fantasmas, brujas y esqueletos están aquí ¡Sí! ¡Tengamos una fiesta de Halloween! ¡Vamos! ¡Bailemos como fantasmas! ¡Sí! Baile de fantasma por Halloween Baile de fantasma por Halloween Baile de fantasma por Halloween ¡Tengamos una fiesta! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Hey, hey! ¡Es Halloween! ¡Tengamos una fiesta! ¡Es pie grande! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! ¡Tiene pie grande! ¡Tiene pie grande! ¡Corran! ¡Ah! ¿Por qué yo tengo que cargarlo todo? ¡Oh! ¡Hola, niños y niñas! ¿Maggie está aquí? ¿Qué? ¿Le tiene miedo a pie grande? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy pie grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Maggie! ¿Por qué te escondes en el contenedor de basura? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! ¡No es pie grande! ¡Eres tú! ¡Oh, Maggie! ¡Pie grande no existe! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No existe, Maggie! ¡Existe! ¡Y luce así! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, así! ¡Oh, así! ¡Oh, qué aterrador! ¡Oh, así! ¡Detente, detente, detente, Maggie! ¡Pie grande no existe! Oye, preparémonos para acampar aquí esta noche. ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Cantemos la canción! ¡No creo en pie grande! ¡No creo en pie grande! ¡No está aquí! ¡No está allá! ¡Él está en cualquier lugar! Es una buena canción, pero pie grande no existe. ¡Pero! Como sea. Es hora de dormir. Ok. Buenas noches, Steve. Buenas noches, Maggie. Oigan, niños y niñas, Maggie, ¿no es ingenua? Ella cree que pie grande es real. Vamos a jugarle una broma. ¡Ja, ja, ja! ¡Pie grande! ¡Pie grande llegó! ¡Pie grande está afuera! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡No, no, no! Ok, Maggie. ¡Oh, Steve! ¡Oh, Maggie! ¡Te engañé! ¡Tonto, Steve! ¡Pie grande no es real! ¡Sí, es real! ¡Oh, bien! ¡Vamos a dormir! ¡Te veo en la mañana! ¡Oigan! ¡Es mi turno de jugarle una broma a Steve! ¡Vengan conmigo! ¡Va a ser un buen truco! ¡Oigan! ¡Miren mi sombra! ¡Oh! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Perfecto! ¡Soy pie grande! ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaaaah! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Es pie grande! ¡Realmente es pie grande! ¡Huyamos! 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 ¡Wow! ¡Viene a Steve irse! ¡Es pie grande! ¡Corran! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Steve, le teme a pie grande ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Era Maggie? ¡Maggie me engañó! ¡Oh, Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡No! ¡Ok, Maggie! Supongo que fue una buena broma. ¡Pero sé! ¡Está siendo tarde! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches, Maggie! ¡Buenas noches, Steve! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Maggie! ¡Oigan! ¿Qué? ¿Quién? Yo creo en pie grande. Yo creo en pie grande. Está aquí, está allá. ¡Él está en cualquier lugar! No creo en pie grande. No creo en pie grande. No está aquí, no está allá. ¡Pie grande! ¡No está en ningún lugar! ¡Pie grande puede estar donde sea! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ese es pie grande? ¡Oh! ¡Oh, Maggie! ¡Deja de ser tan tonta! ¡Pie grande no existe! ¡Ja, ja! ¿Y de qué tenías miedo anoche? ¡Ja, ja, ja! ¡Fue muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Eh, niños y niñas! Ustedes creen en pie grande, ¿verdad? ¿También deberías, Steve? ¿Steve? ¿Steve? ¡No! ¡Ah! ¡Soy pie grande! ¡No, no, es pie grande! ¡Ah! ¡Oye! ¡Te engañé otra vez, Maggie! ¡Tonto, Steve! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Parece un gran lugar para acampar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es una hermosa noche para estar durmiendo aquí, bajo las estrellas! ¡Ah! ¡Pie grande, pie grande! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pie grande está detrás de mí, Maggie! ¡Ya no está! ¡Ja! ¡Tendrás que usar un truco mejor que ese para asustarme! ¡Ah! ¡Qué pajarita tan traviesa! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un truco mejor! ¡Un truco mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haré que Steve crea en pie grande con algo de Maggie magia! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande, Steve! ¡Es real! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Pie grande! ¡Pie grande! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ahora Steve crea en pie grande! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿qué? ¡Oh! ¡Era Maggie! ¡Esa pajarita traviesa! ¡Maggie, vuelve a la tienda! ¡Y no más bromas esta noche! ¡Ok! ¡Tenemos que dormir un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo en pie grande, yo creo en pie grande Está aquí, está allá, él está en cualquier lugar No creo en pie grande, no creo en pie grande No está aquí, no está allá, no está en ningún lugar ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Ahora voy a merendar! Ok, Maggie, yo iré al campamento Nos vemos allá ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh, qué lindo lugar para acampar! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Miren mis huellas! ¡Huellas! ¡Hagamos huellas de pie grande para asustar a Maggie! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sí! ¡Oh, Maggie viene! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie grande! ¡Oh! ¡Huellas de pie grande! ¡Ja, ja! ¡Esto demuestra que pie grande es real! ¡Hey! ¡Steve! ¡Steve! ¡Mira estas huellas! ¡Steve! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas no son huellas reales de pie grande! ¡Yo hice las huellas! ¡Tú! ¡Te dije que pie grande no es real! ¡Oh! ¡Steve! ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Maggie! ¡Vamos a acampar aquí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Cantemos la canción! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en... ¡No, no, no, Maggie! ¡Tengo un poco de sueño! ¡Ok! ¡Para cantar! Creo que iré a dormir. ¡Buenas noches, niños y niñas! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Maggie! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie... ¡Ja, ja, ja! ¡Steve se fue a dormir! ¡Ahora es mi turno de hacer una broma! ¡Abra cadabra! ¡Ja, ja, ja! ¿Es un gran oso de peluche o pie grande? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande, Steve! ¡Aaah! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡Maggie, pie grande está aquí! ¡Es pie grande! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es solo un gran oso de peluche! ¡Sí! ¡Oh, Maggie, eres una pajarita traviesa! ¡Eso en verdad me asustó! ¡Vamos! ¡Volvamos a la tienda y durmamos un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Steve, solo quiero que creas en pie grande! ¡Buenas noches! ¡Gracias por el osito! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie grande! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sombra de pie grande! ¡Ja, ja! ¡No puedes asustarme así, Steve! ¡Maggie! ¿Puedes pasarme la mochila, por favor? ¡Gracias! ¿Qué lugar? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡El tonto de Steve hizo más huellas de pie grande! ¡Ja, ja! ¿Cuántas de ellas hizo? ¿Una? No creo en pie grande. Yo no creo en... ¡Pie grande! ¡Oh, miren! ¡Maggie hizo huellas de pie grande para asustarme! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿cuántas huellas hizo? ¡Una, dos, dieciséis, diecisiete, dieciocho! ¡Oye, Maggie! ¿De verdad hiciste todas estas huellas de pie grande? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tú hiciste las huellas! ¡Yo no las hice! ¡Oh! ¡Entonces! ¿Quién hizo las huellas? ¡Yo hice las huellas! ¡Ja, ja! ¡Es pie grande! ¡Pie grande! ¡Es real! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué grande existe! ¡Vuelve aquí, Steve! ¡Je, je, je! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta historia continuará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, niños y niñas! Estaba viendo una película de terror. ¿A ustedes les gustan las películas de terror? ¿Sí? ¡Lo próximo para esta noche! ¡Una película aterradora 4! ¡Oh, sí! ¡Es Halloween esta noche! ¡Oh! ¡Es Halloween esta noche! ¡Me olvidé por completo! ¡No tengo dulces para entregar a los visitantes! ¡Oh! 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 ¿Quién está tocando la puerta? ¿Quién estará atrás de la puerta? ¿Será un truco o trato? ¡Un fantasma! ¡Una bruja! ¡Un esqueleto! ¡Un monstruo! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh, guau! ¡Miren ese disfraz! ¡Hay un superhéroe en la puerta! ¡Sí! Hay un superhéroe en la puerta porque es Halloween Hay un superhéroe en la puerta porque es Halloween Hay un superhéroe en la puerta porque es Halloween Hay un superhéroe en la puerta porque es Halloween Está jugando Truco o Trato pero no tengo ningún trato Está jugando Truco o Trato, no ¡Truco o Trato! Lo siento, olvidé que era Halloween No tengo nada para darte Entonces te haré un truco ¿Preparado? ¿Qué va a hacer? ¡Aquí voy! ¿Se fue? ¿Y cuál fue el truco? ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Mírenme! ¡No me miren! Colocó mis calzoncillos fuera de mi pantalón ¡Y se fue volando! No, no puedo estar vestido así Debo ir a cambiarme Oh no, alguien toca la puerta ahora ¿Quién es? Oigan niños y niñas, ¿quién toca la puerta? ¿Pueden ver? Oh miren, es una momia en la puerta ¡Sí! Hay una momia en la puerta porque es Halloween Hay una momia en la puerta porque es Halloween Hay una momia en la puerta porque es Halloween Hay una momia en la puerta porque es Halloween Está jugando Truco o Trato Pero no tengo ningún trato Está jugando Truco o Trato ¡No! Truco o Trato Lo siento señor momia No tengo nada para darte Olvidé que era Halloween Entonces te haré un truco de Halloween Oh no No, oigan Miren, ¿qué fue lo que pasó? No puedo moverme No puedo ver ¿Qué truco de Halloween es este? Oh miren Estoy cubierto de papel sanitario Parezco una momia Wow, este es un truco muy alocado de Halloween Pero creo que iré a vestirme Me pondré algo adecuado Oh no ¿Quién está tocando la puerta ahora? Espero que no sea otro horrible monstruo Oh, ¿quién es? Oh, es una princesa Ella no querrá jugar un horrible truco de Halloween No Miren Hay una princesa en la puerta Porque es Halloween Hay una princesa en la puerta Porque es Halloween Hay una princesa en la puerta Porque es Halloween Hay una princesa en la puerta Porque es Halloween Está jugando truco o trato Pero no tengo ningún trato Está jugando truco o trato No Truco o trato Lo siento princesa Trato de decirles a los demás Que no tengo nada para darles Oh, entonces aquí tienes mi truco de Halloween ¡Confetti! ¡Qué truco tan travieso! El de la princesa Mírenme niños y niñas Estoy cubierto de confetti Ahora de verdad tengo que ir a cambiarme Oh, ¿quién toca la puerta ahora? ¿Quién toca la puerta niños y niñas? ¿Lo pueden ver? Oh, es una sirena ¡Es una sirena en la puerta! Hay una sirena en la puerta Porque es Halloween Hay una sirena en la puerta Porque es Halloween Hay una sirena en la puerta Porque es Halloween Hay una sirena en la puerta Porque es Halloween Está jugando truco o trato Pero no tengo ningún trato Está jugando truco o trato No Lo siento señorita sirena No tengo nada para darte Entonces, trae un truco. ¿Qué truco jugará conmigo la sirena? ¡Dete! 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 ¡No! ¡Qué Halloween tan loco! Ya sé. Ya no más trucos o tratos. ¡Mírenme! ¡No voy a abrir la puerta esta vez! ¿Qué? ¿Quieren que vea quién está tocando la puerta? ¿En serio? Ok. Pero esta será la última vez que revise quién está. ¡Oh! ¿Quién está en la puerta, niños y niñas? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un zombi! ¡Un chef zombi! ¡Oh! ¡Hay un chef zombi en la puerta porque es Halloween! Hay un chef zombi en la puerta porque es Halloween. Hay un chef zombi en la puerta porque es Halloween. Está jugando Truco Trato, pero no tengo ningún trato. Está jugando Truco Trato, no. Truco Trato. ¡Se los he dicho a todos! ¡No tengo nada para darles! ¡Olvidé por completo el Halloween de este año! Ok. ¿Cuál es tu truco? ¡Aquí tienes! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo un pie en mi cara! ¡Oigan! ¡Maggie! ¿Fuiste tú? ¡Sí! Lindo disfraz, Steve. ¿Disfraz? ¿Disfraz? ¡Oh, Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Bueno! ¡Eso te enseñará a no olvidarte de nuevo de Halloween! Ahora creo que será imposible que me olvide de Halloween. ¡Sí! ¡Oh, Maggie!